Este es el round de todas las escuelas de boxeo, que bárbaro Las escuelas de boxeo de Riva, Riva, Riva Oye, oye, este es mi maestra de la escuela El Cisprueba de Bartolano, el macho Oye macho, oye macho Oye chavalo Oye Larry, oye Larry, Larry, Larry Oye, 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 oye Hay emoción, aquí hay emoción en Rivas Y dicen ahí maestra, tenemos que sacar la victoria, le dice por ahí el macho Que tiene fúgiles amateres, fúgiles en la Copa del Cisarguello Este, también en el boxeo proporcional, ahí está Larry Vargas, oye Yendo en Olivo, está con todos sus fúgiles ahí Ven y boxeo garante del boxeo amatero nicaragüense Vamos también al movimiento deportivo del Cisarguello Que se ponen las pilas, aquí está bueno, está muy bueno esto, muy bueno Trajeron unas luces que están fenomenales Porque está un poquito opaca la iluminación aquí Oye Mar Oye Mar ¿Qué te he dicho? Bárbaro Dale Mar, dale Todo Rivas está con Bismar Oye Así que este Bismar Estrada ante Larga Espinosa Otro combate en 70 libras 70 libras Manda la campana, estamos aquí desde Rivas Qué bárbaro, tremendo evento boxístico Conmemoración a un aniversario más del paso a la inmortalidad del comandante Carlos Ponseca Buscándolo este niño de Granada ahí A Bismar Estrada, el Larry Espinosa El de azul y blanco Bueno, nos vamos con la careta Pues de careta roja es Bismar Estrada Y careta azul Buscándolo, oye Larry Espinosa de Granada Oye, se voltea Da la vuelta ahí el ribense Combate, qué combate Tiene emoción aquí, todas las barras están encontradas ahí Claro, por supuesto que todo Rivas Apoyando al niño de la careta roja Oye, está atacando ahora Larry Espinosa Gran evento boxístico Oye, día jueves, 7 de noviembre Día de semana Sí, sí, eso boxeo aquí en Rivas Qué bueno eso Trabajando como lado derecho el niño de Rivas ahí Atacando con la derecha ahora el caso de Larry Espinosa Qué tremenda pelea No va a tapar la cardíacos ahí Se voltea de nada Lo va buscando ahora Este Bismar Observa el árbitro de la Javosa, amigo Qué tremenda pelea Así una pelea de Román González de Chocolatito Qué bárbaro Tiene que ser el primer round Fue a la izquierda de la Javosa Oye Qué le dice el round Qué pasó, oye Vamos, tenés que hacer lo ajuste Le dicen ahí a Larry Ataca lo dice por ahí Posuit también El Cota Mendoza El Cota Mendoza Me gusta cómo ha trabajado Le dicen a Mismar Ha trabajado bien Ahí estamos bien Le dicen ahí a Rivas Buena la campana Segundo round Aquí es de Rivas Ahí emocionado aquí O sea, vamos a ver qué bueno eso Segundo round Hay que hacer de la música Que la música la pague Cuando 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 está en acción Uy No dicen al de la música Que nada de música Tocándolo Este Spinoza Ahí A Bismar Estrada Pero está Bismar Por supuesto ahí Fuerte el niño ahí De la escuela Del profesor Este Sinfredo Bartolano El macho de Rivas Qué tremendo combate Qué tremendo combate Qué bárbaro Muy bonito Para que me gusta Este gimnasio Está bonito Buscándolo El de Rivas Pero también está ahí El de Granada Está quedando ahí Darria Espinosa Los dos han estado En un Tommy Daka Dame que te doy Dame que te doy Buscándolo ahí El de Granada Ahí En la escuela La hermana Mendaña Ahí al niño Darria Espinosa Tocándolo con la izquierda Ahí al niño De Rivas Ahí va la vuelta El chavalito Bueno Un poquito Que van aprendiendo Ella ¿Verdad? Dice que todavía Continúa Le dice por ahí El macho Y Harry Vargas Que todavía sigue Dice que Le suba la mano Para arriba Siempre Ha finalizado Este round Último round Acabar la pelea La música Así que Mismar Estrada Ante el área Espinosa Se va a acabar La pelea Es tremenda Pelea Nos han regalado Los dos niños Amigos Con el izquierdo El área Espinosa Ahí Lo ven golpeo Ahí con Teba Amigos Hacen con Teba El niño De Rivas Está viendo ahí Nomás Se acabó La pelea Tranquilo Y Marcito Se caen arriba En un departamento Que está En avance En al boxeo Y ganada Pues también A bastante experiencia De los muchachos ¿Verdad? Los niños Los niños Que están caminando Son fuertes ¿Verdad? Mi respuesta Para los niños Bueno Van a dar el fallo Ganda la esquina azul Darria Espinosa Ganador Por RPSC Estina azul Eh Velocidades Tranquilo Y Marcito Tranquilo Van a dar la medalla A ambos Espérense Espérense Para el siguiente combate Esquina roja Academia Arribas Derek Juárez Aquí Esquina azul Academia Granada Ulises Gutiérrez Cuidado ahí el niño Respuesta para Y Marcito Oye Y Mar Y Mar Dale Dale or Ambista Sal realized Si No La Not нужya R Logair Hay Chisteme